Así reaccionó el presidente de la Asamblea Legislativa sobre los señalamientos que realizaron integrantes del sindicato, donde cuestionan la seguridad de uno de los edificios de ese órgano del Estado. Yo creo que todas las instituciones estamos en estas situaciones. La idea era hacer un nuevo edificio, pero yo decidí no continuar con el gasto de estos 40 millones, que significa el nuevo edificio, pero sí vamos a tomar algunas medidas, esto debe servirnos como para tomar medidas preventivas. Además, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia reiteró que han comenzado la investigación para determinar la causa del incendio en una de las torres del Ministerio de Hacienda. Inició inmediatamente la fase de la investigación que está a manos del cuerpo mismo de bomberos, que tiene la experticia de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil. Vamos a esperar cuáles sean las conclusiones. Explicó que no se ha perdido ningún tipo de información. Como declaró e informó ayer el ministro de Hacienda, no hay ninguna información que esté en riesgo. Toda la información que maneja el Ministerio de Hacienda en cualquiera de los niveles tiene el soporte y el respaldo electrónico necesario. Por su parte, el director del Seguro Social enfatizó en que hay una persona en estado crítico. Y 18 que está en el Hospital General. ¿Te especulaba que una persona había muerto? ¿Una más? Sí, hubo un momento en el Seguro Social que la persona iba tan grave, estaba siendo operada en sala de operaciones, presentó un paro cardiorespiratorio y murió. Pero afortunadamente, con la ayuda de Dios, por las mayores que se hicieron, ha resucitado. Está con tratamiento y cuidados intensivos. Señaló que de los 18 pacientes que se encuentran en el Hospital General del IS, 9 están en cuidados intensivos, debido a quemaduras en más del 50% del cuerpo. Me siento muy orgulloso del personal que trabajó todo el día de ayer. Médicos, enfermeras, camilleros, todas las personas que tenían que haber salido a las 3 de la tarde, permanecieron, algunos operando hasta después de la medianoche, para sacar adelante a estas personas que estaban operándose. Cinco de ellas estuvieron en sala de operaciones hasta casi las 2 de la madrugada, algunos. Confirmaron que Daniel Aquino Guillén, de 19 años de edad, quien realizaba sus horas sociales en el lugar, fue quien cayó accidentalmente del cuarto nivel y ya fue trasladado del Hospital Rosales al Seguro Social. Por ahora, su situación es delicada. Con imágenes de David Clara para el noticiero, Sara Méndez.